Una de las prioridades inmediatas de mi propuesta a esta Cámara incluye reactivar la actividad y la dirección de la Presidencia Española con este asunto como prioridad para lo que queda de año. Asimismo, defiendo que esta Cámara sea informada con la debida prudencia de las decisiones presentes y pasadas en materia de política exterior. Las Cortes conocerán las razones del cambio de posición en el Sáhara Occidental con una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.